Mira, las reservas están cayendo principalmente porque el petróleo, que es nuestro principal producto de exportación, tiene desde septiembre una caída permanente. Hoy por hoy estamos recibiendo ingresos en divisas más o menos un 50% menos de lo que recibíamos hace un año y eso por supuesto afecta claramente el flujo de caja del gobierno, lo cual se refleja en términos de las reservas internacionales. Tus ingresos están cayendo, tienes una serie de compromisos, muchos de ellos ineludibles, como pago de servicio de la deuda, compromisos vía importaciones que el Estado no puede dejar de atender y en la medida entonces que esos compromisos se mantienen, las reservas internacionales vienen disminuyendo. Sí, disculpe, estas reservas no tienen nada que ver, por favor si nos puede explicar, con lo que nos acaba de prestar China. Mira, el tema China, efectivamente los préstamos de China es, digamos, independiente, aunque en el pasado una porción de los fondos recibidos por China se traspasaron a reservas, efectivamente el gobierno venezolano desde hace un tiempo mantiene una estructura paralela en cuanto a ingresos en divisas, que se manifiesta principalmente en dólares provenientes del fondo chino, Fonden, también en parte de PDVSA o la Tesorería Nacional. De hecho, uno de los elementos que también ponen en, digamos, en vulnerabilidad la posición externa de Venezuela, en este caso específico, hablando de las reservas internacionales, es que muchos dólares no son canalizados a través del Banco Central de Venezuela, sino que se manejan a través de estas estructuras paralelas donde los mecanismos de control y de transparencia son bastante escasos. Sí, en cuanto al sector público, usted en unas últimas aclaraciones dijo que tenía un déficit de caja mayor de los 20 mil millones de dólares. Por favor, podríamos hondar en esta situación sobre el sector público, quise decir. Mira, cuando hablamos del sector público, lo que estamos haciendo es un análisis de sus ingresos en dólares y de sus gastos en dólares proyectados para este año, con un barril petrolero para Venezuela promedio de 46 dólares. Cuando yo hago esa proyección de los ingresos y de los gastos, tengo un faltante en caja, para explicarlo en forma sencilla, o un déficit en caja en divisas de un poco más de 23 mil millones de dólares. Es decir, eso son la cantidad de divisas que le falta al Estado para poder atender los compromisos mínimos que requiere esta economía. ¿Cuáles son esos compromisos mínimos? Principalmente el financiamiento de importaciones, las importaciones incluso más prioritarias, alimentos, medicinas, cuidado personal e industrias conexas, pagos de ciertos servicios, el pago de la deuda externa, esos tres principalmente. Entonces, al tener ese faltante de caja, efectivamente eso le genera al gobierno una situación de estrés externo, explica en parte por qué el recorte de divisas que está sufriendo el sector privado, que se traduce en términos de exceso y desabastecimiento y, digamos, exacerba la situación de crisis económica que hoy vive Venezuela.